Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuándo queremos tener Algunos años de más? ¿Quién no quiere ocultar? Un poco el tiempo de ayer ¿Cuándo se empieza a encontrar Alguna ruga en su piel? Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se van con tanta brisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Como usted ¿Quién no lo diría? A veces miro hacia atrás Con la nostalgia que da El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy si quiero apostar Me toca tanto perder Y es que el amor Y es que el amor tiene edad Aunque no lo quiera usted Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se van con tanta brisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Como yo ¿Quién no lo diría? Tema y tres años Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tienen mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no viven par Que presume de ser español donde va Y mi dulcinea donde estarás Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que hablan, que opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea donde estarás Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo La brisa un suspiro Que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tu me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo y anclar En tu puerto mi barca vacía de amor Escribir en la arena mi llanto y mi pena Dejar que las olas borren mi dolor Quiero que tu me acompañes mujer Que compartas conmigo tu vida y después Cuando el viento en otoño acaricie tus sienes Estar juntos y unidos iguales que ayer Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo La brisa un suspiro Que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tu me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero que tu me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero que tu me acompañes mujer Que compartas conmigo tu vida y después Cuando el viento en otoño acaricie tus sienes No me vuelvo a enamorar, me da miedo la tristeza Me hace daño hasta el llorar, el vivir de esta manera No me vuelvo a enamorar, ya no quiero que me mientan Que otra vez me hagan soñar, y otra vez yo me arrepientan No me vuelvo a enamorar, ya no quiero que me quieran Que me vengan a contar, tantas cosas que me hieran No me vuelvo a enamorar, que el amor me ha convertido En errante que de andar se perdió por el camino No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, no quisiera que el destino Otra vez me haga esperar, ese amor que nunca vino No me vuelvo a enamorar, es vivir una mentira Cuando se llama por amar, y el amor se hace rutina No me vuelvo a enamorar, he sufrido ya bastante Y ahora que ella ya no está, sufro mucho más que antes No me vuelvo a enamorado No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar Si por ella yo me muero, no me vuelvo a enamorar Música Música Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que Dios amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que Dios amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Y es que Dios amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que Dios amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que Dios amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que Dios amo la vida y amo el amor Que no se rompa la noche, por favor Que no se rompa Que no se rompa Que no se rompa la noche, por favor Que no se rompa Que sea serena y larga como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Que no se rompa la noche Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobre Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobre Que no se rompa la noche Que no llegue la mañana Que no se rompa la noche Que no se rompa la noche Que no llegue la mañana Que no se oculte la estrella Ni la luna en tu ventana Que sea una noche eterna Una noche larga, larga Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo De inquietos deseos Porque guardo sueños Porque guardo sueños Caricias y besos Porque guardo tanto Tanto, tanto, tanto Que... Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobre En el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas En el amor que nos sobre la vida que ayer tú llorabas y yo me reía. Callabas, callabas aunque tú supieras que todos los días con otras salía. Cansada, cansada de tantas mentiras dijiste una tarde que ya lo sabías. Por eso te fuiste sin darme ni un beso y ahora comprendo por qué me decías que quieras con toda tu alma como yo quería que mueras de celos dudando si yo te mentía que pases las noches pensando que a otro quería que todo lo que yo he sufrido lo sufrir hasta un día. Mira, qué cosas que tiene la vida que ayer tú llorabas y yo me reía. Y ahora, después de tenerte y perderte me acuerdo de aquello que tú me decías que quieras con toda tu alma como yo quería que mueras de celos dudando si yo te mentía que pases las noches pensando que a otro quería que todo lo que yo he sufrido lo sufras tú un día. Mira, qué cosas que tiene la vida que ayer tú llorabas y yo me reía. Y ahora, después de tenerte y perderte me muero por verte como tú decías como tú decías Andas por las calles sin saber a dónde vas Andas por las calles sin saber a dónde vas Y ahora, después de despertar Vives en un sueño sin principio ni final Nadie quiere tu amor, tu amistad Llevas en las manos un camino por andar Una vida nueva, no la dejes escapar Deja que los años te acaricien al pasar Como el viento camino del mar Dicen que estás sola, que no tienes dónde ir Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que tu puerta se ha cerrado sin abrir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Dicen que estás triste, que no puedes ser feliz Dicen que hace tiempo te olvidaste de reír Dicen que te falta una razón de vivir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Abres la ventana de tu amor de par en par Ves como la gente pasa casi sin mirar Tantas noches frías has dormido en soledad Como leña sin fuego ni hogar Dicen que estás sola, que no tienes dónde ir Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que tu puerta se ha cerrado sin abrir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Dicen que estás triste, que no puedes ser feliz Dicen que hace tiempo te olvidar Dicen que hace tiempo te olvidaste de reír Dicen que te falta una razón de vivir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Dicen que estás sola, que no tienes dónde ir Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que tu puerta se ha cerrado sin abrir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Dicen que estás triste, que no puedes ser feliz Dicen que te falta una razón de vivir Dicen que te falta una razón de vivir Dicen que te falta una razón de vivir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Dicen que estás sola, que no tienes dónde ir Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Comenzaba a llover, tú llevabas un paraguas, yo tomé tu brazo y me cobijé. Comenzamos a reír, caminamos sin saber. Nunca, mi amor, olvidaré, cuando por primera vez yo te besé. Nunca, mi amor, olvidaré, todo el mundo de ilusión de nuestro ayer. Nunca, mi amor, olvidaré, nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café. La emoción que yo sentí al acariciar tu piel. Tú tenías quince años, yo no había cumplido aún los dieciséis. Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé. La emoción que yo sentí al acariciar tu piel. Nunca, mi amor, olvidaré, cuando por primera vez yo te besé. Nunca, mi amor, olvidaré, nunca olvidaré todo el mundo de ilusión de nuestro ayer. Nunca, mi amor, olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café. Nunca, mi amor, olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré. Nunca, mi amor, olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré. Nunca, mi amor, olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré. Nunca, mi amor, olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré. Nunca, mi amor, olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré. ¡Suscríbete al canal! Lo tengo todo, completamente todo, mis amigos y amores y el aplauso de la noche. Lo tengo todo, completamente todo, voy por la vida, rodeado de gente que siento mía. Voy de abrazo en abrazo, de beso en risa, me dan la mano cuando es precisa. La loca suerte pesa mi frente por donde voy. Pero cuando amanece y me quedo solo, siento en el fondo un mar vacío, un seco río que grita y grita que solo soy. Un hombre solo, un hombre solo, un hombre solo. Vivo en un mundo que flota como el humo y una pálida sombra y un que giro en mi boca. Lo tengo todo, completamente todo, voy por la vida, rodeado de gente que siento mía. Voy de abrazo en abrazo, de beso en risa, me dan la mano cuando es precisa. La loca suerte, la loca suerte pesa mi frente por donde voy. Pero cuando amanece y me quedo solo, siento en el fondo un mar vacío, un seco río. Y grita y grita que solo soy un hombre solo, un hombre solo, un hombre solo. Y grita y grita que solo soy un hombre solo, un hombre solo, un hombre solo. Nunca pude imaginar que por un beso tú llegaras a cambiar así mi vida Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía No he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida La miente era yo te la daría solo a ti por un poco de tu amor Por un beso nada más, por un roce de tu boca Cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor Aunque sé que no me quedan esperanzas, es bonito imaginar cómo sería Si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida Necesito para continuar viviendo engañar mi corazón con la mentira De pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus cariñecías Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida La miente era yo te la daría solo a ti Por un poco de tu amor, por un poco de tu amor Por un poco de tu amor, por un trozo de tu boca La miente era yo te la daría solo a ti Por un poco de tu amor, por un poco de tu amor Por un poco de tu amor, por un poco de tu amor Por un poco de tu amor, por un trozo de tu boca Cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor O me quieres o me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Yo prefiero terminar Que te quiero, tú lo sabes Pero el fuego no me va Ni seguir con tus caprichos Y tu forma de pensar Dime de verdad ¿Qué has sentido conmigo? Si he sido tu amante o he sido tu amigo Quiero convencerme de que algo ha quedado De todo lo bueno que siempre te he dado Dime si mentías cuando me abrazabas Y al darme tu cuerpo después me engañabas Pues con tus caprichos me muero de celos Ya no me interesas Con tus cebaleos Unas veces me arrepiento Y otras me dejo llevar De tus vagos sentimientos Y tu forma de pensar Y yo que soy un pobre tonto Y que siempre te creí Ni me tomas ni me dejas Y no puedo ser feliz Quisiera saber ¿Qué ha pasado conmigo? Que intento olvidarte Y no lo consigo No sé si es deseo, pasión o locura Tantas cosas juntas, tantas amarguras Pero te aseguro que ha llegado el día En que me abandonas O eres solo un día Estoy decidido Se acabó tu juego Ya no me interesas Con tus lebanes Con tus lebanes Yo que no me desear De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba a amanecer Y siempre amanecía con un beso y tú Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida y tú prendida de la mía El mundo parecía nuestros pies Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven otra vez Te acuerdas de las veces que dijimos Que nada nos podía separar El viento que escuchaba tus palabras Cantaba tu cantar Y yo me cobijaba por tu cuerpo y tú Echeabas los sentidos a volar Perdidos en la noche y en silencio Soñábamos la vida La vida se hace siempre de momentos De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven nunca más Manuela 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 Como noche, como sueño Son los ojos negros de mi amor Manuela Manuela Como espiga en primavera Como luna llena es mi amor Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta de mi amor Manuela Tiene mis sentidos presos Y todos mis sueños son para Manuela 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 Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde Que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Por mi amor, Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré Que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado De tanto correr Por la vida sin freno Me olvidé que la vida Se vive un momento De tanto querer ser En todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar Con los sentimientos Viviendo de aplausos En vueltos envueltos En sueños De tanto gritar Mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Y yo que siempre reina Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Quiero las cosas pequeñas Sencillas y ciertas Que dejan huella el pasar Voy por la vida de frente Me olvidé de vivir Mirando a la gente Nada pretendo ocultar Soy de un lugar Donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor ni peor Si no igual No importa su ideal No tengo edad Ni presumo de ser liberal Ni me gusta que hable Quien no puede hablar Ni que me juzgue el azar Entre bohemia y burguesa Mi sangre se queja Nadie la quiere escuchar Y aunque se diga otra cosa Es roja y no rosa Es roja y no rosa Que es su color natural Soy de un lugar Donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor Donde nadie es mejor ni peor Si no igual No importa su ideal Voy más allá De la mano de mi soledad Compañero de mi soledad Compañero del viento Compañero del viento Que me ha de llevar Busco una tierra y un mar De un lugar Donde el viento se calma al llegar Donde no haya mejor ni peor Si no igual No importa su ideal Soy de un lugar Donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor ni peor Si no igual No importa su ideal Donde el viento se calma al llegar Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Y prometo no acordarme nunca Del ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y a enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo No acordarme nunca Del ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y a enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Cuando se cure bien mi herida Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos Y callé en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque bien sabido que el de amor entregar De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Y yo que había jurado no jugar con ella Y yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque bien sabido que el de amor entregar De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Y yo que había jurado no jugar con ella Y yo que había jurado no jugar con ella Yo quiero ser tanto Terra do meu pae Quero as tuas ribeiras Que me fan lembrares Os deus oullos tristes Déjame lloraré Un canto haga limpiaé Derrándome un pae Un canto haga limpiaé Miña terramade Teñió morriñales, teñió saudades Porque estos leyes son, esos neos laves Eu que ero che tanto, que ainda no nos sabe Eu que ero che tanto, que erra do meu país Quero as tuas rimeiras, que me fan lembrar Os teus ollos tristes, que fan me chorar Un canto a Galicia, hey, erra do meu país Un canto a Galicia, hey, miña terrana, hey Teñió morriñales, teñió saudades Porque estos leyes son, esos neos laves Teñió morriñales, teñió saudades Porque estos leyes son, esos neos laves Esos neos laves, esos neos laves Teñió morriñales, teñió saudades Un canto a Galicia, hey, erra do meu país Un canto a Galicia, hey, miña terrana, hey Un canto a Galicia, hey, erra do meu país Un canto a Galicia, hey, miña terrana, hey Teñió morriñales, teñió saudades Porque estos leyes son, esos neos laves Teñió morriñales, teñió saudades Porque estos leyes son, esos neos laves Teñió morriñales Felicidades Por habernos roto el corazón En mil pedazos Felicidades Por jugar al fuego del amor Y hacernos daño Felicidades Por jugar con nuestro orgullo Con tanta friandad Felicidades Felicidades Porque solo una mirada vuestra Nos hace soñar Volta a Galicia Coja, coja, mano a mano Es de brindis, va por ella Nos hicieron sus esclavos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea El dolor de sus desaires Quiere menos que perderla Felicidades por hacer del hombre El triste rey de los payasos Felicidades por robarnos la palabra, la razón Y enamorarnos Felicidades porque nos quitáis el sueño La calma y la paz Felicidades porque cuando no estáis cerca Viviréis y llorar Copa a copa, mano a mano Él se brindizó a por ellas Nos hicieron sus esclavos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea Que el dolor de sus desaires Quiere menos que perderla Música Si el amor llama a tu puerta, que la encuentre siempre abierta, no la cierres, nunca he invitado a pasar. Ábrele, no te entretengas, no lo dejes, no lo pierdas, que no sabes cuándo volverá a llamar. Si el amor llama a tu puerta, que la encuentre siempre abierta, que mañana es otro día y Dios dirá. Que el amor sea bienvenido, hoy me quedaré contigo, y regálame una noche sin final. Quiero ser más que tu amigo, eso es todo lo que pido, y que tú me des una oportunidad. Si el amor llama a tu puerta, y no tienes quien te quiera, déjate querer un poco, nada más. Si te pilla por sorpresa, nunca pierdas la cabeza, déjale que se te acerque y ya verás. Ábrele, no te entretengas, no lo dejes él, no lo pierdas, que no sabes cuándo volverá a llamar. El amor sea bienvenido, hoy me quedaré contigo, y regálame una noche sin final. Quiero ser más que tu amigo, eso es todo lo que pido, Y que tú me des una oportunidad Quiero ser más que tu amigo Eso es todo lo que pido Y que tú me des una oportunidad Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener Tus caricias al día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte con placer Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti Sin ti Cuando te sientas muy sola Y cuando quieras llorar Cuando sientas la tristeza De quien no es querido ya Cuando las noches se alargan Cuando no haya un despertar Vete a la orilla chiquilla Vete a la orilla del mar Ya va, 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 ya va Nunca lo vas a olvidar No te preocupes chiquilla Que a todos nos pasó igual Y si es por eso que lloras ¿Por qué de ti se olvidó? Fuera las penas, mi niña Que solo olvido otro amor Y amai, amai, amai Y amai, amai Y amai, amai Y amai, amai Ya no te sientes tan sola Dime chiquilla que no Ven, vamos, canta conmigo Que esta será tu canción Cuando las noches se alargan Cuando no haya un despertar Vete a la orilla chiquilla Vete a la orilla del mar Ya va, ya va, vai 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 Eras niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña o mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña o mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña o mujer La 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 La, la, la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final las obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. 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 En la noche queriéndote oír, huyó del viento, le he oído decir tu nombre, Wendonín. El amor, no sólo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar, a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor. El amor, no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor. El amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor, el amor. 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 No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo. El amor, el amor. 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 El amor. El amor, 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 el amor. 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 Yo canto a una flor, yo canto a esas entes que luchan por una ilusión, yo canto al recuerdo de un tiempo que ya no volvió. Me falta el amor, que tanto busqué, cantándole estoy, y tú sin saber. Y tú sin saber, cantás, tú no sepas que canto pensando en tu amor. Quizás no comprendas de cómo nació esta canción. A veces me siento muy solo y quisiera llorar. Y luego comprendo que fui yo quien quiso cantar. Me falta el amor, que tanto busqué, cantándole estoy, y tú sin saber. Y tú sin saber, yo canto a la vida placente, yo canto al amor. Aquellos recuerdos de un tiempo que ya no volvió. La, 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 la... Cada día, cada instante te recuerdo como aquella primavera. Cuando tú eras flor temprana. Cuando tú eras flor temprana que jugabas ser mujer por vez primera. Me pregunto si el amor que nos unía ya no recuerdas. Si supieras que en silencio yo te quiero cada día un poco más. milhora, cantogenic. ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Si en la noche te despiertas de repente y me buscas en tus brazos. Si en tus sueños más queridos aún recuerdas los momentos que pasamos Si después de tanto tiempo nuestro amor lo has olvidado Yo quisiera que supieras que te quiero cada día un poco más ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Si después de conocer otros amores que pasaron por tu vida De repente te das cuenta que era yo quien más querías Si después de tanto tiempo tú también me necesitas Yo quisiera que supieras que te quiero cada día un poco más ¿Dónde estarás? 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 ¡Gracias! Una canción me recuerda aquel ayer Cuando se marchó en silencio un atardecer Se fue con su canto triste a otro lugar Dejó como compañera mi soledad Una paloma blanca me canta el alba Viejas melancolías, cosas del alma Llegan con el silencio de la mañana Y cuando salgo a ver la abuela a su casa Donde va que mi voz ya no quiere escuchar Donde va que mi vida se apaga Si junto a mí no está Si quisiera volver Yo la iría a esperar Cada día, cada madrugada Para quererla y más Se fue con su canto triste a otro lugar Dejó como compañera mi soledad Una paloma blanca me canta el alba Viejas melancolías, cosas del alma Llegan con el silencio de la mañana Y cuando salgo a ver la abuela a su casa Donde va que mi voz ya no quiere escuchar Donde va que mi vida se apaga Donde va que mi vida se apaga Si junto a mí no está Si quisiera volver Yo la iría a esperar Cada día, cada madrugada Para quererla y más Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú te fuiste y me dejaste encerrado en un infierno El divorcio y mil papeles y una pila de recuerdos Desde entonces no he encontrado una buena explicación Aún no sé por qué te fuiste, pero empiezo a estar mejor Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado Te has llevado hasta los clavos, no dejaste ni de ir Y ahora yo quiero que me devuelvas Mi montura y mi caballo, mi machete y mi rosario Mi jarrito para el café Y ahora yo quiero que me devuelvas El retrato de mi abuelo, mi cotorra, mi magdalena Y mi juego de ajedrez Y ahora yo quiero que me devuelvas Mis casetes, mis cacharros, mi perro, el chivo Y el ratón y el requinto que encontré Y ahora yo quiero que me devuelvas Mi aguardiente colombiano, mi pasaporte australiano Y mi reloj de marido Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado Te has llevado hasta el armado No dejaste ni a quien quedó Esta historia que les cuento Es la historia de un amor Que me ha dejado sin alma No tiene perdón de Dios Y si un día te arrepientes No me vengas a buscar Porque el fuego que quemaba Me lo he podido apagar Pero lo que más me duele es que al irte de mi lado Te has llevado hasta el armario No dejaste ni a quien quedó Y ahora yo quiero que me devuelvas Mi montura y mi caballo Mi machete y mi rosario Y el jarrito palco Y ahora yo quiero que me devuelvas El retrato de mi abuela, mi cotorra, mi mandanela Y mi huevo de ajedrez Y ahora yo quiero que me devuelvas Mis casetes, mis cucharas, mi perro, el chivo y la cabra Y el requinto que robé Y ahora yo quiero que me devuelvas Mi aguardiente colombiano Mi pasaporte australiano Y mi perro, el chivo y la cabra Y ahora yo quiero que me devuelvas El retrato de mi abuela, mi cotorra, mi mandanela Y mi huevo de ajedrez Y ahora yo quiero que me devuelvas Mis casetes, mis cucharas, mi perro, el chivo y la cabra Llegar a la meta cuesta Te cuesta tanto llegar Y cuando ya estás en ella Mantener te cuesta más Procuran no descuidarte Ni mirar hacia detrás Con todo lo conseguido Te lo vuelven a quitar Aquí no regalan nada Todo tiene un alto precio El daño que va subiendo El daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo Sin perder jamás el pas Te suelen soltar la mano Si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo Amigo aprovecha el viento Mientras sople a tu favor Que el aire te lleve lejos Cuanto más lejos mejor De aquel que se queda en tierra Lleva la parte peor Se van cerrando las puertas Te van negando el adiós Aquí no regalan nada Todo tiene un alto peso El daño que va subiendo El daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo Sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano Si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo Vuela amigo, vuela alto Bajando la ladera Por el camino viene bailando Arrastra la sandalia La polvareda va levantando O viendo la pintura Y las caderas como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla Que da esta tierra Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Llevame en tu locura Junto el amor En la baila Que tú lo bailas Como ninguna La noche es una niña Que va pasando Que va creciendo La música no para Sigue bailando Se va encendiendo El sudor de su cuerpo Le pone brillo A su piel canera La blusa colorada La madrugada Y esa morena Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla Bonita mezcla Que da esta tierra Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Arrastra la sandalia Llevame en tu locura Llevame en tu locura Baila morena Baila que tú lo bailas Baila que tú lo bailas Como ninguna Baila que tú lo bailas Como ninguna Arrastra la sandalia Llevame en tu locura Baila que tú lo bailas Baila que tú lo bailas Baila que tú lo bailas Cuando estés bien en la vida Sin rumbo y desesperado Cuando no tengas ni fe Ni hierba de ayer Secándose al sol Cuando rajes los tamales Buscando ese mal Que te haga morfar La indiferencia del mundo Que es sordo y esmuro Recién sentirás Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Chila Chila Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Cuando estén secas las pies De todos los timbres Que vos apretas Buscando un pecho fraterno Para morir a abrazar Para morir a abrazar Cuando te dejen tirar Después de cinchar Lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado Se prueba la ropa Que vas a dejar Te acordarás Te acordarás De este hotel Que un día cansa Se puso a ladrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Chila Chila Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor En medio de una riña Ya casi al terminar Uno habla y el que escucha No para de llorar Y en su mirada triste De desamor y pena Descubre de repente Que el otro lo destierra El que ha perdido todo Ya fuera de lugar Arruma en su maleta La ropa sin planchar Su corazón herido Empieza a latir fuerte Mientras que el otro ajeno Ni late por su suerte Y lejos uno de otro En busca de otras gentes Dos corazones rotos En mundos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias ¿Quién quiso ser más libre? El que jugó a su amor Aquel que no sentía El que sentía no Vagando por las calles Vagando por las calles Y en un traturdido y solo Comienza a darse cuenta Que lo ha perdido todo De aquellas cosas simples Que nunca dio importancia Le comen la cabeza Le empiezan a hacer falta Y ahora en su derrota Y ahora en su derrota ¿Por qué perdió la apuesta? Descubre que la vida Le está pasando cuenta Y lejos ya del otro En busca de otras gentes Dos corazones rotos En mundos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Y lejos ya del otro En busca de otras gentes Dos corazones rotos En mundos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Dos corazones Dos corazones Y empiezan otra vez Dos corazones Dos corazones Gracias por ver el video.